A ver banda La neta se ven muy feos allá Pueden acercarse Ahora les doy pena Estamos grabando un video Queremos sentir el calor humano a Chicago Esta rola se va directa al Facebook, banda Esta rola está dedicada para todos aquellos que quieran De la alta salida Las noches andaban echando desmadre en los anglos 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 Las noches andaban expresando desmadre en los anglos Las noches andaban echando desmadre en los anglos MientrasираCOM ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!